¡Fuerza Rayos! Y dejamos en la cancha el corazón El de Caxa es un rayo y no se apaga El de Caxa es un equipo vencedor ¡Vamos Rayos adelante ganaremos! ¡Con tu sangre de campeón! El de Caxa es nuestro equipo y triunfaremos El de Caxa es un equipo vencedor ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! La energía que se muestra en la cancha Es el tema de un conjunto triunfador El de Caxa es un rayo y no se apaga El de Caxa es un equipo vencedor ¡Fuerza Rayos! ¡Que ganamos la batalla! Y dejamos en la cancha el corazón El de Caxa es un rayo y no se apaga El de Caxa es un equipo vencedor ¡Vamos Rayos adelante ganaremos! ¡Con tu sangre de campeón! El de Caxa es nuestro equipo y triunfaremos El de Caxa es un equipo vencedor ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos!